¡Holi, holi, holi! Y bienvenides a un nuevo episodio de ¡Holi, holi, holi! ¡El podcast! Y ahora sí, por fin, llegamos al último mes del año. Ya diciembre, ya hace frío. Producción, por favor, pónganmele aquí copitos de nieve. Gracias. Este, me encantó, me encantó todo. Pero, este, ya llegamos al último mes del año, el séptimo episodio. Y justamente hoy venimos con un tema, pues, quiero decir que fuerte, porque es fuerte. Pero, antes de hablar del tema y de darles el gran spoiler, les quiero presentar a mis dos compañeros que están aquí al lado. El primero, bueno, voy a dejar más bien que se introduzcan, nada más les voy a decir sus nombres. Y ya ellos les dan su página de IMBD. Que es su Wikipedia. Su Wikipedia, claro que sí. Su perfil de LinkedIn. Es correcto. Su perfil de LinkedIn. Puede ser. Yo no sé. De mi lado derecho, tengo a nada más y nada menos que al mismísimo Patrick MUA. ¿Cómo estás, mi amor? No, muy bien. Bebé, muchas gracias por invitarnos. Ya, ya urgía. Ya se tenía que hacer. Ya debemos estar juntos. Era justo y necesario. En efecto. Y de mi lado izquierdo, tengo a nada más y nada menos desde Guadalajara, al mismísimo Daniel Alvarado. Muchas gracias. Creo que era necesario ya ponernos el té bien calientito ahora que hace frío. Y se va a servir basto. Porque hace frío. Sientes, bebé, nena. Uy, no, yo tengo mucho frío congelada. Congelada, frozen. De hecho, producción Rolano es una mantita, una cobijita. Sí, un cafecito caliente porque hace frío aquí en el set. Mucho frío. Pero bueno, voy a dejar ahora sí que se presenten cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Patrick. Este, para que la gente te conozca, conozca un poquito más de ti, de lo que haces, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pues yo soy Patrick, mejor conocido como Patrick MUA en todas mis redes sociales. Soy maquillista profesional desde hace ya un ratito. Llevo maquillando cerca de 10, 11 años aproximadamente. ¿No había nacido yo? Ajá, éramos unas, así mira, así unas niñas. Empecé muy chico, la verdad. Sí, sí, es muy simpático cuando lo cuento. Siempre me dicen de que, ¿cómo? ¿Tenías 11 años? Y yo, sí. Y tú, sí. En efecto. Este, yo me especializo más que nada en social y en novias. Pero también tengo, en mis redes sociales, yo me maquillo yo. Hago automaquillaje. Me encanta maquillarme mucho. Entonces, pues hago como un poquito de ambos mundos, diría yo. Me encantó. Hanna Montana. Eres. Hanna Montana. Eres. Pelucazo. Pues bueno, gracias por haberme invitado y por estar aquí echando el cotilleo con ustedes. Soy Daniel Alvarado. La gente me conoce como Daniel Alvarado. Y tengo maquillando de forma profesional alrededor de 9 años. Y de esos 9 años he dividido en dos partes. Una fue 5 cuando trabajé en MAC Cosmetics, como mucha gente sabe. Y otra. Por cada marca que se pronuncie, un shot. ¿Qué? No, 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 no Y es la más perra haciéndolo. Pues no sé si la más, pero le he hecho ganas. Eso. Y pues bueno, yo soy Luis Carlos y yo soy bonita. Y yo soy bonita, listo. Ese es mi talento, claro que sí. No, no es cierto, digo, pues ya me conocen, ya lo han visto, yo no tengo por qué presentarme. Pero pues bueno, ahora sí, el tema del que vamos a hablar. El título del capítulo es bastante fuerte, que se llama No me representas. Y justamente creo que no podría haber escogido a dos personas mejores para hablar de este tema, de la falta de representación, tanto en la industria como en los medios, como cómo eso nos afecta ya nuestras vidas del diario. Y justamente, si bien nuestros perfiles tienen muchas cosas que se parecen entre ellos, también son bastante diversas y cada uno tiene como sus toques. Entonces, me quiero ir directamente y con la primera pregunta es, ¿cuál dirías que es el estándar de la belleza? Pues no quiero dar como una respuesta poética porque... Que flojera. Ajá. Pero sí, ahí te va. A ver. Pablo Neruda. Este, no, yo creo que... Exacto, 2023. No, yo creo que el estándar de la belleza mínimo para mí ya no existe, sino que hay distintos cánones, por así decirlo. O sea, para mí, yo puedo percibir como bello algo que posiblemente tú no, y eso está bien y no tiene nada malo, ¿sabes? O sea, como que yo no creo que haya un estándar, sino que hay muchos tipos de belleza, todos son completamente válidos y cada quien la percibe a su manera. Yo creo que esa es mi definición del estándar de belleza, o mínimo el que yo tengo. Ok. Bueno, digo, también a mí me gusta mucho la poesía y esta parte, ¿no? De ser muy poético, porque al final creo que de eso va mucho de parte de lo que hago y pues de pronto me toca maquillar distintos tipos de personas, modelos, modeles, modelos hombres, mujeres, clientas, novias, o sea, es muy variado. Tan solo en el hecho de la moda es muy variado, porque hay personas de todas partes del mundo con rasgos distintos y creo que lejos del estándar, para mí es importante lo que concibo como belleza y para mí la belleza no es más que individualidad. Ese es mi trip de belleza, porque al final encerrarse en un canon es complicado porque hace muy difícil medir otros tipos de belleza, ¿no? Es decir, no puedes decir qué tan bello es una modelo austríaca con una modelo francesa, porque al final, pues sí, son dos chicas modelos, pero son sumamente distintas. Entonces, yo creo firmemente en que la belleza es un tema individual. Ok. No, y me gusta abrazar eso. Me encantó todo, pero yo aquí es donde les voy a decir, o sea, bueno, no les voy a decir que no, porque yo tampoco tengo la definición de la belleza y creo que es muy, este, depende de cada quien de cómo ve a la belleza, etcétera, etcétera. Pero lo que sí puedo decir es que creo que, digo, en este momento la sociedad lo está cambiando un poco, pero sí creo que todavía hay un cierto estándar, en especial en la sociedad, de si no lo cumples, no eres bello. Y creo que lo podemos ver en un ejemplo muy claro, como con esta Yalitzia. Yalitzia es bellísima, o sea, justo en estándares de belleza editorial y todo eso, creo que es muy bella y es muy increíble. Pero el estándar que la sociedad tiene, ella no entra en eso y por eso es tan criticada. Claro. Entonces, siento que sí es muy bonita la definición que ustedes dos nos dan, pero ya llevándolo a un plano como más real, más terrenal, más del día a día, creo que lamentablemente todavía no hemos llegado a ese nivel, que espero que lleguemos ya pronto. Sí, total, creo que más bien lo que dimos al principio es nuestro concepto de belleza, que nos hace poder abordar esta charla de una forma objetiva. Obviamente van a haber cosas fuertes que vamos a platicar, pero creo que son necesarias para generar un cambio. Claro. Pero entonces, si nos vamos específicamente a cuál es el estándar de belleza, considero que el estándar de belleza general es hegemónico. Completo. Yo iba a decir la misma palabra. La belleza se define por la hegemonía, literal. O sea, la belleza, como tú lo dices, real, porque para mí, como les dijimos, es muy poética nosotras, pero objetivamente hablando, para como el mundo está hoy en día, la belleza es hegemonía. Hegemónica. Y mencionas a un muy buen ejemplo, Yalitza, ¿no? A mí me gusta mucho como todo lo que ella representa, porque al final representa una parte de la sociedad. Y al principio, lo único que yo veía como medio complicado era que la estereotipaban. Siempre la querían vestir de tehuana y estas cosas, que sí es parte de su cultura, pero porque ella no se puede ver fabulosa en un look de alta costura. Sí, en un Dior. ¿No? En un Dior. A mí me sorprendió mucho cuando salió en botega. Dije, guau, la mujer se ve espléndida en botega. Y no tiene que tener el pelo hasta el piso trenzado. Con un bordado. Cliché, porque al final no hay nada de malo. Lo único malo es que sea cliché. Justo ahí es donde nos vamos con mi siguiente pregunta. Me encanta que se conecte todo. Es el hecho de quién impuso este estándar. O sea, ¿por qué a Yalitza la tienen que vestir de bordados oaxaqueños? Y ¿por qué a una Naomi Campbell solamente puede usar alta costura? O sea, ¿quién lo impuso? ¿Quién creen ustedes que dijo que así son las reglas? Creo que pasa algo que es solamente mi análisis. No pretendo convencer a nadie ni tener la opinión correcta. Hay muchas cosas que hablaremos más adelante. Y creo que las únicas cosas que llegan a distorsionarse en estándares son en México, lamentablemente. Creo que, no sé, no es lo mismo las compañías que son extranjeras que vienen a México. Normalmente en México se hacen las cosas mal. Y como normalmente viene con un poco de delay porque la moda o estas cosas vienen con un poco de retraso. Este retraso, la gente que liderea la industria en México se aprovecha de ello para poder hacer un twist que le convenga. Entonces creo que realmente es aquí. ¿Quiénes? Las personas líderes. Y la mayoría de las personas líderes en estas industrias normalmente ocupan su lugar por nepotismo. Nepo babies. No toda la gente en realidad, pero en México yo creo que sí importa más ese tipo de cosas que otras. Yo estoy de acuerdo con Dani. Creo que justo vivimos en un país en el que muchas veces hay personas y hay grupos y hay incluso sociedades dentro de la misma sociedad mexicana que navegamos con la bandera de mente abierta y de somos súper inclusivos y en nosotros no hay márgenes, no hay un molde, etc. Pero justo México es uno de los países en los que menos inclusión dentro de la diversidad hay. O sea, dentro de la misma comunidad. Pon tu ejemplo. La comunidad LGBT, TTI, QAP+. Un ejemplo de nuevo. El hate que se recibe dentro de la misma comunidad es el peor de los hates. Y abordando, por ejemplo, el tema de Yalitza también. El mismo país que deberíamos enaltecer a Yalitza porque ha logrado cosas increíbles, porque está en donde mucha gente quisiera estar, somos los que la tumbamos y los mismos que decimos, no, chava, tú ahí no vas, ¿sabes? Entonces, como que coincido con un punto con el tema de Dani. Es más de México que otra cosa, porque en otros países es distinto y posiblemente más abierto que aquí. Sí, de hecho creo que lo podemos ver también. Por ejemplo, yo me baso mucho en las publicidades que hay. O sea, ya si lo llevamos algo más como que podemos ver en el día a día. ¿Por qué? Y vámonos a nuestro ámbito que es la belleza. Porque en la belleza, en lugares como Estados Unidos o en lugares como Europa, cuando hacen un comercial con modelos, aparecen modelos de todo tipo. Aparece desde una persona negra, una persona asiática, una persona blanca, una persona pelirroja, una persona morena, una persona latina, una persona plus size, una persona súper skinny, una persona con una complexión normal. O bueno, estándar. Pero aquí en México no. Aquí en México a quienes ponen y a quienes mandan también a otras campañas es a las blancas, es a las flacas, es a las niñas bonitas. Y ahí va. Yo tengo un coraje muy fuerte. Guardado. Y voy a empezar. Y guardado, ni tan guardado. No, pero justo este... Canceladas.com Es correcto. Hay... No voy a decir marcas porque... Sí, hoy no vamos por ese rubro. Pero sí les voy a contar el chisme, claro. Justo a principios de este año me habían hablado y me habían buscado por una campaña. Pero resultó que para esta campaña también estaban otros varios perfiles. Yo era la única persona que era, pues, varón maquillándome para estos perfiles. Chique. Entonces, es correcto. Era el único chique maquillado. Entonces, después, como que ya pasó el tiempo y pues seguía pidiendo updates de, a ver, oigan, este... Sí, que procede. Que procede, que dijeron, sí, sí, se puede, no se puede, bla, bla. Y me dijeron, mira, te vamos a ser bien honestos. Y la verdad, agradezco la honestidad. Me dicen, mandamos los perfiles, nosotros estamos luchando por ti, pero el equipo global no quiere. ¿Por qué? Porque la otra chica es una chica trans que es cis passing. O sea, que... Que puede pasar por una mujer cis. Que puede pasar por una mujer cis. Ajá. Este... Si el típico, que no se le note. Ajá. Como si hubiera algo malo en que se notara. Entonces, por eso, le servía más a ellos la imagen de una mujer trans cis passing a la de un hombre para ir a la campaña global. Porque ahí va. Esta campaña iba a salir en países como Arabia, como Europa, como Asia, donde... Claro. Digo, Europa sí es bastante abierta. Digo, bueno, más o menos. Un beso a España. Pero, este... Pero, justo para este tipo de cosas como Arabia Saudita o el Mediterráneo. Sí, el Medio Oriente. El Medio Oriente. El Mediterráneo. El Medio Oriente y también Asia. Mi imagen no era vendible. Claro. Porque era muy transgresora a lo que ellos querían. Entonces, dijeron de que... O sea, sí, pero no. Ajá. Justo. Voy a hacer un comentario rapidísimo. Dale. Creo que... Y no es justificar. Porque no está bien. Ajá. Claro. Pero creo que muchas veces las marcas, por ejemplo, pierden el piso y se les olvida que están tratando con un humano. Totalmente. Uy, sí. Creen que están tratando con una máquina de dinero. Totalmente. Soy. Pero creo que se les olvida que hay una línea en donde influyen emociones, donde influyen sentimientos, donde influyen otras ciertas características que van más allá de una y no te apobraron porque no convienes, ¿sabes? O sea, porque no hay... No, queda. Yo agradezco bastante que me hayas dicho eso. Sí, obvio. Porque a mí me encanta que me abren con la verdad. O sea, si a mí me vas a decir algo, dímelo, chile. A mí no me estés con que... Mareando. Ay, no. No, es un... Güey. No, por esto y 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 esto. Y ya yo veré... Cómo lo tomo. Cómo lo tomo. Sí, yo decido de ahí adelante qué hago con eso. Es correcto. Y fíjate que está muy chistoso porque normalmente este tipo de cosas suelen verse... A veces suele pasar la imagen, ¿no? Podemos ver marcas que vemos a tres mujeres diversas, pero llegamos a la era importante a la hora de surtir la base de maquillaje. Claro. Pero el departamento de compras, que normalmente está conformado por muchas personas, no digo todas, pero en su mayoría personas que viven en privilegio, no entienden esta parte. Entonces es cuando te desconecta. A lo mejor en la campaña ves a tres mujeres y una de ellas es africana, ¿no? Y dices, bueno, el tono de ella o la gama secundaria de ello puede quedar en una persona latino-mexicana que sea morena. Y llegas a la tienda y te das cuenta que hay bases de maquillaje del 1 al 5 cuando el rango mayor es el 20. O hay marcas que ni siquiera llegan al 6. Un saludo a Marta de Baile. Deja tú que no las traigan, sino no las producen. O sea, ni siquiera toman en cuenta. Un saludo a Marta de Baile. ¿Y sabes qué? Creo que es mucho más cínico sí producirlas y no venderlas. Y traer el check de que sí, mira, aquí está en la campaña La Mujer que Buscas que no está incluida normalmente en tu país. Ajá, ¿y dónde está la base? Pero no la puedes conseguir aquí. Ajá, ¿es de qué como? Justo lo mencionaste hace rato y retomo tu comentario sobre México. En México conseguir un tono de base más profundo que el de el promedio de una persona morena, entre comillas, mexicana, es muy raro. Es muy raro que veamos una línea completa de maquillaje con los 40 o 50 tonos que tiene la gama vendiéndose acá en México. O sea, y completa de verdad. Sí, completa. Siento que voy a agregar algo también. Eso de que no está el rango cubierto, aunque en otros países sí esté cubierto, también siento que muchos de los colegas no tienen el interés mínimo de saber cómo funciona esto, ¿no? ¡Uy! Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en Fashion Week que, por fortuna, pues la gente negra siempre se nos juntaba un poco a una amiga y a mí, porque a Marcia. Un beso a Marcia donde quiera que esté. Ella me mostró cómo hacer estas pieles negras y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a olvidar de un solo color, porque en las pieles negras hay mucha diversidad de pigmentos. Te vas a olvidar del polvo transparente. Tienes que agregar a tu kit cosas para poder cubrir esta necesidad. Y pasa, ¿no? Lo vimos en el video de reacción de cuando Danesa maquilla a una actriz, que la actriz llora porque hay alguien que en su kit sí tiene bases de color. Y claro, porque Danesa es una mujer negra, pero creo que también es importante que necesitas saber que si eres profesional necesitas ser negro para tener una base negra en tu kit. Completamente. ¿No? Porque al final se trata de cubrir lo mayor que pueda. Y sinceramente creo que hay gente que de verdad no le interesa, ¿no? No le interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene su perfil muy bien marcado. Y al final, bueno, en la industria social de pronto se puede filtrar un poco como aquí en maquillas, pero en la industria de la moda no. Nunca. Aunque no lo eliges. Entonces creo que hay que estar preparados para eso. Y en realidad sí existen cosas, porque hay cosas de marcas que tengo para maquillar ese tipo de pieles, pero lo que no existe es querer salir del privilegio y darnos cuenta que existe un color más allá de nuestro color de piel. 100%. Y no necesito ser una persona negra para tener empatía. Para decirlo, claro. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por convicción y lo hago porque me interesa que mi trabajo sea ejecutado en una piel blanca o en una piel negra o en todos los matices que hay en medio. Es correcto. 100%. Es correcto. Porque justo, digo, regresando ya a esto, se me... Se te lengua la traba. Se me lengua la traba. Es que me agarra el coraje y no puedo. No puedo el coraje. No, justamente algo que se me hace muy estúpido y ya lo he dicho en otras ocasiones es el hecho de que, ahí va, sé que yo tengo dos pesos más de pigmento en la piel, pero yo no me podría llamar una persona como morena o hipermorena. Mi mamá es más morena que yo y bla, bla, pero me sorprende, me causa shock que muchas veces en campañas en las que hemos estado, yo sea la persona más morena. Más oscura. O sea, hazme el perro favor. O sea, hay 30 mil tonos encima, o sea, después del mío, que no están siendo representados y ni siquiera están tomados en cuenta. Ajá. Punto, sí. Completamente. Y a lo mejor no están siendo representados porque ni se les da la oportunidad. Porque digo, yo la verdad es que no tengo tanta experiencia en la creación de contenido porque casi no lo hago, pero en realidad ignoro que existe una persona muy morena haciendo contenido. No. Digo, ustedes, no sé si ubican a alguien. Yo conozco, me podría atrever a decir que una persona y es draga, un beso a Keala, porque literal creo que es la única y más o menos, porque tampoco le saben mucho este pedo. Se automaquila. Suéltala y Keala temblando. Y Keala así de, ¿qué? No, pero justo creo que no hay personas afrodescendientes o personas latinas más morenas que hagan contenido y si lo hacen no son tomadas en cuenta. No, y si lo hacen, justamente no, imagínate que existen, pero que ni tú ni yo que nos dedicamos a esto las conocemos. Claro, porque el spotlight se desvía, no de que tú no eres lo que buscamos. Y se va a otro lugar. Exacto. No te podemos prestar atención porque no representas la gruesa de nuestras ventas. Exacto. Que también ahí va, y les quiero cambiar un poquito como la dirección de dónde vamos. También, ¿podemos hablar de tallas? También. Y de rosa. Podemos, hermano. Por supuesto. Denle guapos, porque literal, todo esto yo lo veo desde mi privilegio porque reconozco mi privilegio que yo sí puedo encontrar tallas relativamente fácilmente. Entonces, y habrá veces que no hay o que bla, 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 pero en general la mayoría de las tallas existo. Pero se me hace algo tan impactante que en pleno 2023, casi 2024, haya tallas que, o sea, haya personas que no encuentran ropa. Totalmente. Es muy complicado. O sea, al final creo que nuestros cuerpos hablan, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me ha costado un poco de trabajo darme cuenta de lo siguiente. Tengo dos años que cambié de hábitos y sí, la verdad, la gente me ha tratado mucho mejor, ¿eh? Ok. O sea, sí es complicado darte cuenta y sí es una verdad que mucha gente aún trata a las demás personas como luz. Por cómo se ven. Y en realidad creo que ha tomado mayor, digo, no nada más creo que sea en base a eso. También mi propósito fue muy sólido. Lo hice por salud. Por salud, claro. Porque tenía hígado graso y tenía que cambiar de hábitos. No lo hice porque nunca me sintiera cómodo en mi piel jamás. O sea, nunca me pasó así. Y creo que también es eso, como darte cuenta que, de entrada, no hay algo para cubrir en eso. Yo normalmente, pues, no le batallaba mucho, pero tampoco había mucha opción. Ya. Y la opción que había no era justo en marcar la silueta, era cubrirla de tela, ¿sabes? Ok. Todo es aguado. Aguado. Todo es suelto. Todo es... Ajá. Vaporoso, por ponerlo de alguna manera. Y al final es como complicado porque te das cuenta de eso. Me he dado cuenta en estos... Es que la verdad es que mi propósito fue muy sólido de hacer el cambio, pero sí te das cuenta que la gente te trata muy distinto a cómo luces. No debería de ser así. Claro. Porque al final mi trabajo no lo hago con mi cuerpo, lo hago con las manos. Ajá. Pero, pues, es lamentable. Y también en la industria de la moda, por ejemplo, yo puedo notar mucho que cuando se invita a una persona de talla extra a un shoot, normalmente los shoots tienden a no haber ropa. ¿No? A mí no me vean. O sea, tiende a no haber ropa o te suelen decir, sí, sí queremos representarte, si queremos que apareces en el cover, si queremos que estés ahí como parte de la inclusión. Pero también dices, ¿y por qué siempre las tallas extras en la moda o en algunas partes? Porque solamente pasa en México, porque yo he visto editoriales con personas de cuerpos diversos en otros países y traen un look completo. Ok. Pero te voy a decir algo. Y acá siempre es de que la chica o el chico o el chique plus size con medias, con poca ropa, porque, pues, claro, el cuerpo. No, es porque no les interesa generar, güey, confeccionas un look, lo haces para la persona si realmente la quieres tener ahí. Si realmente te interesa. Punto. No le dices de entrada, ay, pues, tráete lo que tengas en tu casa. No, pues, si quieres el shootman lo hago yo en mi casa, ¿no? Ja, ja, ja. Ahí les hablan. Ahí les hablan. No voy a decir a quién. Nena. ¡Uh! Tú sabes quién eres. Yo sé que tú tienes mucho que decir. Ajá. Sí. A ver, justo coincido con Dani, el tema de mi trabajo lo hago con las manos, no con el cuerpo. Yo, aparte de ser maquillista, soy creador de contenido. Presto mi cara y mi cuerpo para producciones también. Soy influencer, como comúnmente le llaman. Entonces, es muy bien sabido que nos llaman a producciones, a tomarnos fotos, a arreglarnos, a hacer la campaña para X producto o para impulsar la marca, etcétera, ¿no? Luis Garos y yo hemos estado en varias juntos muchas veces y nos encanta y es padrísimo. A mí me fascina, me fascina modelar, la verdad. ¡Eh, ya! Pero es muy simpático. No es simpático. Siempre, ajá, no es simpático. Me pasó varias veces con una misma persona, ¿no? Y le tengo mucho cariño a esa persona y yo sé que no es personal, pero pasa que nos llaman para una producción con X marca y les digo, oye, ¿quieres que lleve algo de ropa? Yo sé que mi cuerpo es complicado. Soy una persona alta. Perdón. Ya se fue. Con tos crónica. Fumadora crónica también. Fumadora. Soy una persona alta, soy plus size y aparte tengo proporciones extrañas porque tengo las piernas flacas, pero mi torso es muy ancho. Entonces, como que yo sé, yo conozco mi cuerpo, yo sé lo que me gusta, yo sé cómo me gusta verme. Entonces, le dije, ¿quieres que lleve algo? Tengo cosas. Nada más mándame un mood board y yo escojo. Que ahí va. No deberías, ¿por qué tú tener que llevar cosas? Porque por algo se supone que la contrataron. Por algún departamento de estilismo. Punto. Hay un stylist. Ajá, exactamente. Tú no deberías de llevar cosas, tú deberías de mandar tus tallas y decir, pártete a la madre, tú en tu closet deberías tener las cosas para yo verme bien. Exacto, o ni siquiera en tu closet. Y al final es como una analogía. Por ejemplo, es como si eres invitado y te invito a comer a mi casa y como yo soy una persona que cuida lo que como, pues yo me traigo mi ensalada y yo hago ensalada, pero tú sí iré a traerte tu platillo, ¿no? Es como, ok, si soy tu invitado, ¿cómo por qué yo tengo que molestarme, no? Exacto. O tomarme el tiempo de. Exacto, al final del día, justo estas producciones muchas veces ni siquiera son pagadas. O sea, vamos porque queremos y porque nos gusta. No porque nos vaya a remunerar de alguna manera, más que con una bonita foto para publicar. Este, bueno, yo me llamo para la opción, le digo, ¿quieres que lleve ropa? No, no te apures, estamos cubiertos. Ok, perfecto, mandé mis tallas. Les dije, soy tal talla, hasta incluso yo les dije tiendas. Les dije, yo en esta tienda soy X talla, en esta tienda soy diferente. Se las mandé con lujo de talla, una hoja de Word bien bonita. ¿Ah, yo hubieras cobrado estilismo? No, te juro que lo que le he dicho las dos mil veces es, prefiero contratar yo a mi propio stylist. O yo estilarme, estilarme solito. Llego al llamado y para mi sorpresa ninguna prenda me queda. Cuando digo ninguna prenda es, ni una camiseta me quedaba. Y yo, como no iba preparado, no llevé ni una prenda más que lo que traía puesto. Que era una camiseta blanca y unos shorts negros que traigo puestos ahorita. Pero es diciembre, hace frío. Chica, yo soy una persona muy calurosa. Entonces, llego al llamado. Yo en ese entonces ya conocí a mi manager, pero mi manager no se involucraba mucho en mis cosas. Y ella es la que muchas veces da la cara por mí. Porque yo no sé decir que no, y soy una persona muy penosa. Y me cuesta trabajo expresarme de que sin ser tan excesivamente puntual, ya sabes. Entonces, como que le escribí y le dije, oye, te tengo malas noticias. Es una campaña que me emociona demasiado. En este caso hay una campaña grande que me emociona mucho. Pero, ¿qué crees? No hay ropa. Y me pone, ¿cómo? Le dije, no hay ni una prieza que me quede. Ni una minin, de verdad, ni un zapato. O sea, ni zapatos de mi talla llevaban y se les especificó la talla. Ni zapatos de talla como si... Y aparte te voy a decir algo. Yo era el único hombre de la campaña. No sé, o sea, no es como que podía compartir con X niña la talla de zapatos. Mana, tengo pie de hobbit. Así, mira. Entonces, o sea, digo, imposible, la neta. Entonces, literalmente me encerré en el baño y empecé a llorar. Claro. O sea, porque dije, es la campaña de mis sueños. Literalmente es la campaña de mis sueños. Es la campaña que maté por conseguir. Llego y lo único que estoy haciendo es llorar adentro de un cubículo en un baño público. Sí, de que eres bienvenido de dientes para afuera. Ajá, no, y tu cara se ve divina, tu cuerpo no. ¿Sabes? Porque yo sé que mi cara es preciosa. Yo lo sé. Pero muchas veces, a mí me ha costado sangre sobre lágrimas amarme como soy. Pero que te lo recuerden y posiblemente ni siquiera intencionalmente porque yo sé que no lo hicieron así con el objetivo de... Lo voy a chingar. Lo voy a chingar. La lazaña, vamos a chingarnos a Patrick. Cero. Porque no, la persona involucrada tiene mi cariño. Muchas de las veces, una de las mayores excusas de la gente cuando se ve enfrente de un problema de esos es... Ay, es que no lo hice con ninguna intención. Sí, con dolo. Pero tampoco tuviste ninguna intención de hacerlo bien. Exacto. Tampoco le echaste ganas a pensar dos veces. 100%. Es como, ok, está bien. Te estás educando. Ok, perfecto. Sí, del error se aprende. No tengo que cumplir ese papel yo de educarte. Pero me queda claro que no lo hiciste con intención. ¿Y dónde está la intención de hacer las cosas bien? Exacto. ¿Dónde está...? ¿No? Porque aparte, te voy a decir algo. Encima de todo, no solucionaron. Claro, te hicieron sentir culpable. Me dijeron, tenemos esta camiseta que no se te ve tan pegada. Exacto uso de palabras. Y este saco que no importa que te quede abierto. Y yo. Y aparte eran marcas mexicanas. Entonces, pues, ahorita vuelvo a tocar ese tema, el tema de la ropa. Claro. Aparte dices que son marcas mexicanas. Ni que no conocieran que México tiene un problema. Pero es que no conocen. Yo ni siquiera creo que estén conscientes. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque yo hoy no encuentro en marcas mexicanas. Hay algunas que sí que existen. Pero lo que decía Luis Cruz ahorita, la falta de inclusión de cuerpos, sobre todo masculinos. Total. En tallas extra es nula. No en México. O sea, posiblemente en otros países más comunes, porque en Estados Unidos, pues, land of the free, home of the fat people. Pero aquí también existimos. Y ni siquiera es como que yo tengo el cuerpo más grande del mundo. Cero. Ni siquiera soy una talla triple XL o 4XL. Soy una talla XL o XXL. Y para mí no hay cosas. O sea, no me imagino a alguien más grande que yo, ¿sabes? Y ni siquiera ancho. Más alto que yo. Yo mido un 80, soy alto. Pero hay gente que mida un 90, un 95, dos metros. Que por complexión son más grandes. ¿Sí? Es ahí donde te pones el mensaje. Es lo que te digo, Dani. Claro. Yo sé que en México existen marcas que tienen research y que les gusta investigar y tener opciones para cuerpos diversos. Tristemente, no. Y ¿sabes qué pasa mucho? Que de pronto también yo no voy a decir marcas para no raspar el mueble. Porque al final el propósito no es señalar. El propósito es generar una conversación que haga ser conscientes a las personas que no son conscientes de las problemáticas. A mí me parece el mismo tema casi como con las bases. Que hay marcas mexicanas en las que yo veo una chica plus size en la publicidad, me meto al e-commerce y la talla plus size no existe. Entonces, a mí me queda claro que esa chica plus size está ahí para cumplir un check de aceptación. Sí, para pasar lista, literal. Ah, perfecto. Somos inclusivas. Ajá, y la persona que mide de esa forma, ¿en qué momento puede meterse a tu página web y poner en el carrito la misma falda que trae la modelo plus size en tu campaña? Entonces, me queda claro. Y me parece aún más grave porque es cinismo. Es engañoso, además. Cinismo, ¿no? Es un atraer público a tu sitio nada más para que haya flujo. Y claro, muchas de las veces, y estoy hablando de cosas que no son chismes, son cosas que me constan. El look fue hecho para la persona que invitaron. Ok. Entonces, es como... Y pues, entonces... Y todas las que nos identificamos con esa chica que invitaron, con su público. ¿En qué momento, no? Entonces, sí, por fortuna, en ese tipo de cosas es bueno darse cuenta para no más trabajar con eso. Porque, ejemplo, o sea, ya cambié el hábito y todo y a lo mejor puede que quepa. Pero en el momento en el que no ocupe y vi que era una mentira, pues pienso en la empatía, ¿no? De decir, pues, no, esto es parte de ser cómplice de estas personas. Completamente. Y te voy a decir algo. Muchas veces yo me siento... O sea, y te consta porque Luis Carlos me pregunta, ¿de dónde es tu saco? Está increíble. A ver, yo consigo mucha de mi ropa en ropa de mujer. Claro. Porque... Y no estoy juzgando y no tengo nada malo que fregón. Y vaya... ¿Puedes ver más palabras? Las menos posibles. Te voy a cobrar por cada decisión que tengan que hacer de una palabra. Un equipo de producción y a quien va a editar esto. Exacto. Y lo conducto. Este, le digo a Luis Carlos, yo encuentro mucha más ropa de mi talla o con la que me siento cómodo, que se me ve mejor en ropa de mujer porque en México, sobre todo, las tiendas de fast fashion, las que son de amplio consumo, que es para lo que me alcanza, nena, este... Amén. Son mucho más amigables con los cuerpos femeninos. No estoy diciendo que todas. O la indita experiencia en su mayoría. Pero en su mayoría encuentro tallas XL, XXL, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo en H&M, en H&M, total, siempre hay piezas un poco más amplias y las tallas no son tan justas. Y hay, de nuevo, XXL. Las XXL son un poco más sueltas y me quedan mejor, etc. Entonces, encuentro mucho más confort a la hora de hablar de ropa en lo femenino. Que no masculino. Que no masculino, como pasa en el industria de la belleza también, digo. Ajá. Y ahí da la mejor... ¡Uh! El podcast. El podcast. Y sabes qué? Eso tiene mucha razón porque en realidad yo la mayoría de las cosas que compro siempre son de chica en H&M. Y que digo que también tiene mucho que ver con el trip mío, ¿no? Sí, tu look, tu estilo. El estilo de fluir en el género. 100%. Pero también en realidad te pones a pensar de que, ok, a ti te agrada la idea, pero imagínate a quien no realmente. Entonces, ¿no tiene opción? No hay opción. No, nosotros a lo mejor tenemos la opción porque deconstruimos un poco el género. Claro. Por lo que nos dedicamos. Pero también es como muy complicado darte cuenta que es eso, que no hay opciones para las demás personas. 100%. Y es lo que te digo. Vuelvo al tema de cuando pasa esto en el shooting. No pasó nada más una vez, pasó tres con la misma persona. Ya la tercera es cuando dices, esto ya es un chiste. Entonces, yo lo que hice y lo que tomé la decisión fue hablar directo con la marca o con la agencia que está produciendo y decirles, mándame tu mood board, ¿ya? Claro. Y yo consigo ropa. Pero es que repetimos, o sea… No está bien. No está bien. No debería pasar eso. No me tocaba a mí. Punto número uno. Punto número dos, el hecho de que ya pasó tres veces y esta persona desde antes sabe que vas a esto, que eres parte del shoot. Porque no me digas que les avisan un día antes quiénes son los perfiles que van a ir. Porque ya les avisan desde antes. Pero justamente fue ya de la persona decir, ¿sabes qué? No me interesa. Prefiero que los otros cinco, seis, siete, ocho, nueve modelos lleven mi ropa y ya que uno, pues, X ya no es mi pedo. De hecho, si ves los videos de la campaña esta que les cuento que es mi campaña de los sueños, ya la fecha lo es, pero ves los videos y los videos de las otras seis niñas, son de que cuerpo completo, vueltas, aire, vapor, pelucas. Yo soy de que… Close up. ¿Literal? Uh. O sea, y no es queja con la marca porque la marca de verdad se portó muy bien conmigo. No, y no es señalar, es invitar a que se den cuenta en qué están… Su área de oportunidad. No, y también en qué están sentadas las bases de su aporte social. 100%. No, pero ahí va. Si vamos a hablar de las bases del aporte social, también vamos a hablar del token de diversidad. Guapa. Porque muchas veces nos utilizan para hacer el gran check. Para representar la diversidad. Exactamente. Porque, por ejemplo… Lo que sea. Justo era lo que hablaba contigo hace rato de, a ver, para empezar, no somos muchos hombres que hagan belleza en México. O sea, no somos tantos. O sea… Solo somos dos los originales, gracias. Uy, ya vas a empezar. No, pero no somos tantos, pero ¿cómo es posible que, si habiendo más que nosotros, solamente seamos nosotros los que están invitados a la mesa? O sea, no les cuesta absolutamente nada a las marcas bajar o quitar a una de las morras blancas que ya aburrieron, que ya han visto 20 mil veces, que ya… ya, ya, enough, suficiente. Y meter a perfiles nuevos, perfiles diversos, perfiles que tengan un punto de vista y… Que tengan algo que decir. Exacto. O sea, mi lucha siempre… y también Luis Carlos. A ver, Luis Carlos es un gran amigo mío con el que bufamos mucho a muchas personas. No, no, no. Te espero que en ningún momento explique nuestra conversación de Instagram, la verdad. Pero también es que no toda la gente reconoce. No, y pero muchas veces, te juro que hasta platicamos, o sea, vamos al evento, salimos al evento, nos vamos a echar un taco, literal, ese es nuestro plan de siempre que nos vemos. Y así de, no manches, ya viste que en el evento está la misma persona, o sea, el mismo grupo de personas que en el evento pasaba la misma marca y no hay nadie distinto. O, híjole, invitan a estas tres, cuatro personas simpáticamente hegemónicas, heterosexuales, dentro del mismo molde hegemónico físico, etcétera, que dices, híjole, yo consumo su contenido y digo, está lindo y está bien porque te ves bonita en tu foto y está padrísimo, pero a mí no me comunica nada y definitivamente no soy tu target. Pero como que yo ahí, y te lo he dicho, me gusta cuestionar a la marca y decir, ¿ella qué te está aportando? No ella en particular, estos perfiles, ajá, que justo es... Si, pero aquí no es personal, es... No, ajá, si, no es contrario en específico, pero justo es donde nos regresamos también a lo del estándar de la belleza, que como ese es el estándar, o eso es lo socialmente aceptado, o eso es lo que consideran ellos que va a vender, ahí es donde dicen, ah, bueno, pues la traigo. Fíjate, es muy complicado porque de pronto aún las compañías siguen sin entender que los movimientos sociales no son estrategias de marketing. Exacto. Los movimientos sociales son movimientos sociales, no tienen que cumplir rubros económicos ni comerciales ni demás, al final se tiene que representar tal cual y pues eso es darnos cuenta del real y del triste check de, ah, sí somos bien diversas, pero no porque te conviene, no porque lo creas, sino porque te conviene, porque tomas el movimiento social como una estrategia de marketing. Y muchas veces se queda en eso, se queda en la estrategia de marketing de junio, por ejemplo. Es que justamente eso era lo que iba a decir, es mi siguiente punto exactamente, porque, o sea, ahí va, la marca dice, sí, vamos a festejar junio porque apoyamos a todos, no, bueno, no, ni siquiera les LGBT dicen, apoyamos a los gays, y todo el abecedario valió madres, ¿verdad? De que todo el mundo es gay. Ajá, y las lesbianas valen madre, los bisexuales valen madre, las personas queers valen madre, las trans, las travestis, las transgénero, o sea, no existe el acrónimo, nada más los gays. Este, pero ese es otro tema de otro video. Pero, justamente llega este... Es correcto, pero bueno, ya regresamos a ese tema, este, que la marca ya pintó, pintó la palomita y todo el show. De ahí, cuando llega a haber alguna controversia con algo que la sociedad diga, mmm... Ya no nos gustó, que no. Ya no nos gustó, ahí es donde ya bajan todo y quitan todo. Y acá voy a poner un ejemplo que nos pasó, no voy a decir marcas otra vez, pero, este, justamente en junio de este año que acaba de pasar, hubo una marca que hubo... Tuvieron como un medio escándalo y recordemos que en esos meses, digo, todavía, jaja, saludos, pero en esos meses había como mucho esta conversación de quitarle los derechos a las personas LGBT, de varias políticas que estaban haciendo en contra de las drag queens, no nada más en México, sino también en Estados Unidos, o sea... ¿Te acuerdas lo que pasó, por ejemplo, en una tienda en Target? Te das de cuenta que la gente iba a bachear la colección de Pride, la iban a tirar y a quitar los maniquís y así. O sea, todo eso pasó hace no tanto y sigue pasando seguramente. Exactamente. Entonces, justamente ese es mi punto. Una vez que ya al ojo público tus tíos dijeron, o sea, o vieron esta pelea o esta... Es que, ¿cómo le podría llamar? Que yo ni siquiera la llamaría polémica porque no fue algo... No, ¿una reacción de su público? Esta reacción del público, pero del público extremista que evidentemente no acepta esto. Entonces, como vieron esto y como lo que les importa al final de cuentas es vender, dijeron, ay, este, bueno, se cancela y bajó todo. Claro. Entonces, a ver, entonces, si al principio, en junio, te pintas la palomita de que nos invitas a nosotres para ser parte de tu campaña y jajaja, pero en el momento en el que tu cliente dice, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto. Ahí dice, ah, bueno, bye. Con permiso, buenas noches. Entonces, seguimos siendo la marca conservadora de siempre. Justo. Y es un güey, entonces no existo. Y ahí te da lo mismo que es una estrategia. Para esa compañía es una estrategia de marketing. Justo, yo platicaba, porque nos pasó a Luis Carlos a mí, o sea, estábamos dentro del mismo issue. Uh. Justo, literal, le escribí, le dije, güey, ¿qué está pasando? O sea, le dije que está rarísimo, porque es una marca que generalmente apoya mucho a perfiles de la comunidad. Uh-huh. En su mayoría somos parte de la comunidad, mínimo los hombres. O sea, los que, los hombres que conozco que trabajan con la marca, la gran mayoría son parte de la comunidad. Y le escribí a las cosas y le dije, está muy raro, porque no es, o sea, no me suena bien. No me suena como algo conocido, no me suena como algo que diga, ah, claro, está bien, pues lo hicieron para saludar a la compañía. No manchen, no es una marca mexicana chiquita, empezando, emprendedora, no. Claro. Es una marca de toda la vida. Es un monstruo. Ajá, entonces, como que le decía a Luis Carlos, ¿no? Ajá, y yo le decía a Luis Carlos, deja tú que nos hayan cancelado el evento, la campaña, da lo mismo, ni el dinero ni se habla, me da lo mismito. El tema es un, ok, hoy quitaron publicaciones, el logo con el arco iris que tenían sus redes sociales, pero el día de mañana me suben a mí a su red social, como ha pasado. Y me empiezan a atacar en los comentarios, la marca no me va a defender. Ni a mí, ni a Luis Carlos, ni a nadie, ningún perfil que hagamos algo, entre comillas, diferente a lo que están acostumbrados a ver. O malo para cierta sección de su público, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como que es, le digo a Luis Carlos que hasta de cierta manera duele, ¿no? Que dices de que, ok, le va algo a Madres, perfecto. O sea. Es correcto, es correcto. Y justo, ahí va, como tú lo dijiste hace rato, no es nada más apuntar y quejarnos, sino también es traerlo a la mesa. Entonces, ahora les quería preguntar a ustedes, ¿qué creen que se puede hacer para mejorar o en verdad marcar una diferencia en esto? Entablar un diálogo. Definitivamente creo que la única forma de poder hacer que las cosas cambien es entablar un diálogo y aceptar que hay cosas que nos van a gustar y cosas que no nos van a gustar y que estamos dispuestos a cambiar y no. Pero también lo que podemos hacer desde la individualidad, obviamente no todos podemos salvar al mundo de forma individual, pero sí creo que es importante uno volverse a su propio estandarte y manifestarse y mostrarse y mil cosas. A mí en lo particular, les digo, nunca me ha causado conflicto mostrarme tal cual soy en cualquier lugar, porque por fortuna en casa así es y la única forma de compartir este privilegio es portando la voz para personas que quizá no lo pueden hacer. Completamente de acuerdo. Entonces, lo tomo como si me pasara, porque sé que es una fortuna que no me pase, entonces la única forma de hacer que las cosas cambien es usar esa voz para poder usarla, para que sea la voz de las personas que no lo pueden hacer o que no lo quieran hacer o que deciden por miedo o por mil cosas más. Y yo creo que la única forma es traer los temas a la mesa, platicarlos, no señalar, señalar cuáles son los errores, pero también aceptar como comunidad y personas que no lo son también, ¿qué estamos haciendo para que sea lo contrario? Si a lo mejor yo defiendo en redes sociales siempre esto, pero si voy en la calle y veo un ataque a una mujer trans y no hago nada, también estoy siendo parte del problema. Eres parte del problema. Entonces, creo que es importante hacerlo 24-7. El activismo es algo que se debe tomar con mucha responsabilidad y la mayor parte de las cosas es hablar, porque al final la desinformación o la falta de información acarrea muchas cosas negativas, en ellas odio. Porque si las personas realmente comprendieran lo que se vive o quisieran salir un poco de esta zona de confort, las cosas serían totalmente distintas. Yo coincido mucho justamente con esto último que dijiste. Creo que la desinformación es la clave para el odio. Punto. O sea, entonces, si algo creo que puede marcar la diferencia es el tema de uno hablarlo. O sea, como dijo Dani, hay perfiles increíbles que se han dedicado a luchar a capa y espada por la comunidad y por la diversidad y por crear esta apertura a lo que está fuera del escándalo. Claro. Y lamentablemente muchas de las veces suele ser gente que no pertenece a la comunidad como tal. Es decir, por ejemplo, me gusta mencionar siempre a Alaska. Pues digo, al final ella no se considera una persona LGBT, pero sin embargo sabe que su postura es muy activa en este movimiento y lo que dice todo el tiempo es salir, manifestarte, hablar, salir, manifestarte, hablar, salir, manifestarte, hablar. Se vale estar cansado, se vale continuar, se vale pausado, se vale tomarlo en momentos, pero esto es de todos los días. Cien por ciento. Porque al final el mismo tiempo que tienes siendo un problema social tiene que ser el doble de lucha para erradicarlo. Y creo que también parte de eso, este, y justo aunado con el ejemplo de Alaska, es el hecho de reconocer tu privilegio y desde tu privilegio hacer algo. Porque no, o sea, de nada sirve decir de que, ay, sí, o sea, ya, este, sí, mi privilegio, sí. No, sí, está bien, tengo que pase esto. O sea, sí, pero ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Claro. Nada. Justo, porque, o sea, creo que justo me pasó igual en una campaña que hice hace tiempo, que al final nos hacían como una entrevista de que, ay, ¿qué les pareció la campaña? ¿Qué piensan? ¿Cómo estuvo? Bla, bla. Y justamente creo que la marca desesperaba de mi parte, que dijera, ay, no, sí, todo está increíble, todo está guau, como normalmente esperan eso de los influencers. Y en el momento en el que les dije, pues, estuvo muy padre y todo, pero ¿dónde están las personas trans? ¿Dónde están las personas plus size? ¿Dónde están las personas morenas? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Está muy bonito y agradezco bastante que me agarren, porque al final le cuentas de esto vivo. O sea, y con esto como entonces, gracias a todas las personas que me han contratado durante todo el año y siganme contratando durante todo el resto del año y todo el resto de mi vida. Pero, claro, no me impide ser empático y aparte, no me impide alzar la voz justamente para que después, tal vez en este año no se pudo, pero el siguiente año, digo, quiero esperar. Que algo cambie. Esperemos que sí, que algo cambie o empezar a ver un poquito más de diversidad o decir, ah, sí es cierto, oye, lo que me dijo tenía cierta razón, entonces déjame, déjame cambio algo, déjame ver cómo modificarlo, déjame ver cómo crecer. Y puede ser posible que no entiendan, puede ser posible que no agarran el trip, pero por lo menos se la van a pensar una segunda vez para ti o para alguien más. Exacto. Hacer lo mismo, van a decir, nos cacharon, no lo podemos hacer así. O ¿sabes qué? Puede ser que también ni siquiera se hayan dado cuenta, que es triste, pero tal vez el hecho de que alguien les diga de, oye, ¿sabes qué guapa? Creo que la estás cajeteando en esto y eso, o sea un, oh, ay, espérate, no la había considerado. Oye, tienes razón. Sí, ¿sabes qué? Nunca la había escuchado, nunca me lo habían planteado así. Y algo que quiero como, eso, exactamente eso. ¿Agregar? Ajá, algo que quiero agregar y añadir. Es que si lo hablas es porque existe, punto. Y el no hablarlo lo invisibiliza. Total. Y eso es, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de las marcas y el impuesto arcoiris, por así decirlo, o el mes arcoiris, ¿no? El impuesto arcoiris. Decir de que en junio todas somos aliadas, todas, todo el año, mira, banderita arcoiris en junio. Pero, ajá, de julio a diciembre y de enero a mayo, ¿qué onda? Existe también. O sea, porque hay muy pocas marcas, y me atrevo a decir que incluso de belleza. Hay muy pocas marcas de belleza que navegan con la bandera de somos aliados toda la vida y todo el año y nos creamos a base de la comunidad. A mí me gusta mucho mencionar a Mac, por ejemplo, y Dani podrá coincidir conmigo. Es una marca que literal se fundó con un lema que se llama todas las razas, todos los sexos, todos los géneros, si no me equivoco, algo así, ¿no? Entonces, como que algo así esperaríamos de marcas que nos hablan el primero de junio y nos dejan de hablar el 30, ¿sabes? Sí, total. Porque nos ha pasado, y este año me pasó a mí, seguramente a Luis Carlos también, que marcas se nos acercan y felices de la vida y colaboramos. Y, hombre, obvio, te subo la historia, hombre, mándame el paquete, pero me dejas de mandar paquetes el 30 de junio, o me dejas de mandar mensajes a la Piar el 29, ¿sabes? O sea, como que particularmente en esta temática de la comunidad y del mes del Pride, creo que es donde también tiene que haber y empezar a haber un cambio, porque no ha cambiado nada. Claro. Es correcto. Y también estas cosas se perpetúan porque, como hace rato lo mencionaban, a veces en la comunidad se vive con el enemigo en casa y el enemigo somos cada una de las letras también a veces, ¿no? Porque todos lo hemos sido en algún momento. Todo el mundo hemos hecho comentarios, pero también todo el mundo nos podemos redimir en algún punto. Y el tema es ese también, ¿no? Un tema que, al final, entre comunidad, pues, bueno, somos una comunidad diversa de personas, sí, pero también somos una comunidad de maquilladores que no importa cuál sea tu identidad de género y tu expresión, al final es parte de esto y creo que hay mucha segregación dentro de... Completamente. Y eso ya creo que llega a afectar ya al punto personal. O sea, ya dejó de ser un problema político, ya dejó de ser un problema externo, laboral, y ya se convierte en un tema personal. Por ejemplo, lo que tú decías de, güey, no encuentro ropa. O, por ejemplo, mi mamá, y es un ejemplo que me ha contado toda la vida, ella cuando estaba chica, mi mamá, pues, repito, es más morena que yo. Entonces, cuando estaba chica, le hacían bullying por ser morena. O sea, y le decían de que, es que negra, eres una negra, eres negra, 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 negra. O sea, entonces, toda la vida creció con este speech de eres negra y aparte aunado con el eres negra, está mal. Para empezar, mi mamá ni siquiera es negra. Con una connotación negativa. Ajá. Ni siquiera es negra, es morena. O sea, para empezar, punto número uno. Punto número dos, este, mi mamá lo carga hasta ahora. O sea, es fecha de que maquillo a mi mamá y la maquillo de su tono, o sea... Y dice que se ve blanca. No, no, no. No, morena. Y dice que se ve morena. Ajá, la maquillo de su tono y es un... No, 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 es que, o sea, me dejaste bien bronceada. Y yo, mamá, pero es que es tu tono. Es como si existiera una connotación inconsciente negativa. O sea, es como si hubiera disforia del color de piel. 100%. Y que no es elegida, a lo mejor es implícita y está ahí, es parte de un sistema. Claro. Es sistemático. Ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Justo, es algo que muchas veces... Lo dijiste. Hay gente que lo tiene completamente inconsciente. O sea, que lo hace completamente inconsciente. Y que automáticamente ya vive con ese tema de... O sea, a ver, yo sé que entrando a... Tontú, Sara, yo sé que nada me va a quedar. ¿Sabes? O sea, entonces automáticamente ya tengo ese chip dentro de mi cabeza de decir... Esto es... Esto no es para mí. Claro. Y esto está mal. Y si entro aquí y no voy a encontrar nada y me voy a acabar sintiendo mal y voy a salir llorando a la tienda. ¿Sabes? Ok. O sea, como que es... Es eso. Sí, está muy cañón. No lo voy a pensar así, pero es completamente intrínseco. Y muchas veces no intencional. Güey, pero qué fuerte que literal... O sea, llegues a un punto donde tú digas de... ¿Sabes qué? Prefiero no entrar a esta tienda. O prefiero no ir a este lado. O prefiero no hacer esto y esto y esto. Porque sé que no voy a encontrar nada para mí. Y sé que no voy a encontrar nada de mi talla. Y sé que no voy a encontrar... O sea, que solamente me va a afectar a mí mentalmente el hecho de estarme exponiendo. Claro. Que no debería de ser... No, claro. Una exposición. Una exposición porque estás yendo a comprar ropa. No, esa no es nada del otro mundo. Exacto. O sea, ya está este inerte, ¿no? Como inconsciente. Ya hay la predisposición de que todo el tiempo esa no es la talla. Y también pasa el lado contrario, ¿no? O sea, como en el sentido de que, ay, no, es que me va a quedar muy grande. Como que es muy polar el tema, ¿no? Sí, completamente. Tanto de cuerpos petite como de cuerpos plus size. Y existe como ese trip de que, bueno, ya sé en dónde sí, en dónde no. Y no tendría que ser así porque al final es una tienda de ropa, ¿no? Claro. A lo mejor no te compras la blusa, pero te compras las gafas o el bolso y no tiene nada que ver con... Una cosa con otro, pero saliste contento con algo tuyo. Pero tú ya sabes que es un lugar donde quizá no eres bienvenido. No eres bienvenido. Justo ahí. Qué fuerte. Vuelvo al título del episodio. No me representas. O sea... Es correcto. Como que ya automáticamente centrar, o sea, más bien ubicar una tienda, una marca, un fotógrafo, un stylist que dices, es que trabajar con él no va a ser yo. O sea, no voy a estar cómodo siendo yo. No me voy a sentir representado. No me voy a sentir... Vaya, querido. O sea, realmente querido. Y ahí va. Digo, ustedes lo dijeron al principio del episodio. Y sí me gustaría como cerrar este tema, antes de pasar a una bonita dinámica. Cerrar este tema con los dos han ya... ¿Cómo se podría decir? Ya han tenido como todo este proceso de aceptación de su cuerpo, de aceptación de su color de piel, etcétera, 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 etcétera. Entonces, me gustaría que les dieran un mensaje a todas aquellas personas que puede que estén struggling con... Que puede que estén batallando con algún tema de este tipo. Entonces, no sé si quieran. Como el speech. Hablando de no representar, o sea, de que no me representas, pues, sin duda alguna, creo que el mensaje viene... Digo, yo a lo mejor quizá no tengo experiencia con ustedes, igual con conocer personas que crean contenido, Pero lo veo todos los días en la comunidad de artistas del maquillaje de forma profesional. Que hay un estereotipo como muy, muy marcado. Y esto es, dense cuenta que en la industria en México puede ser posible que no vean una oportunidad de poder ingresar si es que quieren ser maquilladores profesionales. Porque lo que ven no es similar a lo que puede suceder en casa muchas de las veces. Entonces, creo que dense cuenta que al final este tipo de cosas suceden solamente en un país como México. Porque si ustedes son maquillistas profesionales a quienes ven o si conocen más de esto, Se podrán dar cuenta que en otras partes del mundo, y digo, esto no es malinchismo, es una realidad. En otras partes del mundo, los make-up parties son tan diversos como colores puede tener una paleta de sombras, ¿no? Me encantaba eso. O sea, no creo que... O sea, Val Garland luce muy diferente a Pat McGrady, luce muy diferente al Xbox, y luce muy diferente a Kabuki, ¿no? No cumplen una norma, no cumplen un estándar de ser... Porque, por ejemplo, en la industria del maquillaje en México, ¿cuántas mujeres mayores hay? ¿Solo una, quizá, Cristina? ¿Cuántas mujeres negras hay en la industria del maquillaje? ¿Cuántas mujeres trans en la industria del maquillaje son famosas? ¿Cuántas creadoras de contenido son famosas siendo trans? O sea, creo que solo sucede... Y dense cuenta, no es algo que solamente yo piense. O sea, lo ves allá afuera y te das cuenta que no importa qué forma tengas, no importa de qué color seas, lo que importa es qué es lo que haces con tu arte, con tu trabajo, ¿no? Con tus manos. Porque al final, si eres make-up parties, no es importante eso. Y otra cosa que también está muy marcada, los make-up parties no son celebridades. Los make-up parties maquillamos celebridades, pero en realidad esta vida insostenible que vemos en la mayoría de la industria del maquillaje, ¿qué vemos? Que el maquillador con este cuerpo hegemónico, músculos plagado de marcas, de pieza a cabeza. Honey, los maquillistas de otras partes del mundo que hacen shows de verdad, que hacen celebrities de verdad, que hacen esto que son las grandes ligas, pues no importa eso. Lo único que importa es lo que hagan con sus manos, su talento. No importa qué forma sea, no importa de qué color tengas, no importa cómo te expreses, lo que importa es lo que puedas aportar con tus manos. Me encantó. ¿No? Justo yo creo que, yo me voy por otra ruta un poquito distinta a la de Daniel. Creo que vivimos en un país que constantemente nos cierra puertas. No nada más en temas de cuerpos, de sexualidades, de identidades, de género, de género, punto. Sino que constantemente nos cierra puertas y es nuestra chamba tocarlas, es nuestra chamba decidir cuáles tocamos y cuáles luchamos porque no sabrán. Creo que sí, ok, me muero ganas de trabajar con X persona, con X marca, con X agencia, con X estilista, etcétera. Nos morimos de ganas, pues le fregamos para hacerlo. Muchas veces se nos caen nuestros ídolos del PSTAR en el que los tenemos. Muchas veces. Bien feo. Entonces, algo que, volvemos al oído muy poética yo, con lo que me gustaría que se quedaran quienes nos escucharan, creo que es, el no me representa nada más es, no me encuentro representado en una campaña, no me encuentro representado en una marca, etcétera. También acuérdense que no lo representa lo que la gente piense o diga de ustedes. A mí no, yo, o sea, yo no me defino porque la ropa que me compraron para una campaña no me quedó. Yo no me defino porque mi video de la campaña sale nada más un beauty. Yo me defino por lo que hago con eso, ¿no? También es tomar todo lo negativo y si es basura y es mierda y se siente muy feo. Pero también es qué haces con eso, ¿no? Porque yo perfecto podría quedármelo adentro y decir, pues ni modo, me hago chiquito, lloro, no vuelvo a trabajar, tengo un trastorno alimenticio para cambiar mi cuerpo. No. El chiste es tomar eso negativo y convertirlo. Convertirlo en algo que realmente te aporte. O sea, como que hay mucha gente que dice, toma la basura y hazla en moda. O sea, crea moda con la basura. Toma la mierda que te dicen, toma la basura que te dicen, mira, la basura por la que has pasado y crea algo increíble con eso. Total. Mínimo, creo que los maquillistas hacemos eso muy seguido, ¿no? Los que nos dedicamos a la vida hacemos eso muy seguido. Simpáticamente, yo siempre que estoy triste, que estoy mal, que estoy enojado, es cuando mejores cosas me salen. Es cuando mis looks más creativos quedan increíbles. O cuando estoy maquillando a una novia y mi novia queda espectacularmente bien, ¿sabes? O sea, entonces como que creo que eso es importante. El no nada más quedarte con lo negativo y tragártelo, sino también convertirlo en algo que a ti te ayude y que te haga tener un impacto positivo contigo mismo, no con los demás. ¡Ay, amo! Y los artistas lo hacemos. El que, por ejemplo, está ahí, Adele, ¿no? Me gusta tomar a ella de ejemplo porque creo que... ¿Qué importa qué forma tenga? Ella canta igual de fabuloso que desde siempre. Y lo único que importa es su voz. ¿Y qué hizo con todo lo que le hizo a pedazos? Cantar en Las Vegas. Generar millones. Cuatro meses a semana, ¿no? Factura. Y factura. Creo que es eso. Creo que al final, ¿qué importa qué forma tengas? ¿Qué importa cómo luzcas? ¿Qué importa eso? Si al final hay botellas muy bonitas que no tienen contenido y hay botellas que son muy feas y te sorprende el contenido. Entonces creo que es importante abrazar esa parte, ¿no? Ay, me encantó todo. Me encantó esto. Esta bonita... Un llorar. Un llorar. Un llorar, claro que sí. Pero bueno, vamos a terminar esto en algo como más... Relax. Una bonita dinámica mágica musical, claro que sí. Este juego ustedes ya lo conocen y se llama On The Spot. Básicamente lo que tienen que hacer, les voy a dar una frase, les voy a dar una palabra, les voy a dar opciones y me tienen que decir lo primero que se les vea en la mente. Así rápido, tienen menos 10 segundos en contestar, ¿ok? Nos vamos a ir... Voy a preguntarle primero a uno y luego al otro y luego te voy a contestar así para que no... para que la otra persona no tenga tanto tiempo para pensar, ¿ok? Ok, qué bello. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Empezamos contigo, Patrick. On The Spot. Drag Race México o la más draga. Drag Race México. Drag Race México. ¡Eso! Siguiente. ¿Cuál es tu placer gustoso, Dani? ¿Placer gustoso? Ay, no, pues no, ya no me juzgo, pero podría decir... Lo primero que se me viene a la mente es Jenny Rivera. Jenny Rivera. ¡Ay, me encantó! ¿Patrick? ¡Ay, ser gay! Es tu placer gustoso. Me encanta. Ok, work. Patrick, ¿el peor consejo que te han dado? En flaca. Oh, ¿Dani? Pues sí, justo como el tema de ser otra persona. Es de que nadie te preguntó. No, no, de que... ¿Puedo empezar? ¿A ti qué? Muy bien. ¿Dani, Grindr o Tinder? Ay, es que los dos mundos, pero yo creo que... Tengo más éxito en Tinder por la fantasía travesti. Ella. ¿Patrick? Ella. Scruff. ¡Uy! Me encanta. ¡Ay! No mameses nueva, Luis Carlos. Homofobia de la fea. Regresamos. De vuelta con ustedes. De vuelta con ustedes. La programación habitual. Vemos y yo, güey. Mi niña hermosa. Terminando el mes con madre. Bueno, empezando el mes con padre. Pero bueno, ahora sí. La última pregunta. Patrick, ¿qué es lo peor en lo que has gastado? ¿En lo que he gastado? Tu peor compra. Un viaje con mi ex. Oh. ¿Dani? Lo peor en lo que he gastado? Ah. ¿Ya salió la tache? No, no sé. Pues es que creo que a lo mejor algún cosmético que bien padre, pero luego bien feo. Como cosmético. Es más, mi peor gasto ha sido cosmético con publicidad engañosa. Ah, dale, ándale. ¿De qué va a ser maquillaje milagrosa? Me encantó. Y pues bueno, eso fue On The Spot. Ahora sí, nenas, muchas, 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 muchas gracias por haberme acompañado, por haber grabado este episodio conmigo. Lo agradezco. Muchos no tienen ni una idea. Este, creo que la conversación estuvo muy bonita. Y si bien, como lo dijimos en un principio, no es para apuntar a nadie, creo que sirve para abrir la conversación. Completamente. Este, y pues bueno, antes de terminar, díganos dónde los pueden encontrar, en sus redes sociales, para que todo mundo vaya y los busque. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como PatrickMUA10, en Instagram, TikTok, Facebook, en todas partes donde me quieren buscar. Nadie usa Facebook, pero bueno, prosigue. Yo sí, Reila. Y yo solamente uso Instagram, entonces Daniel-Alvarado y una L al final. Daniel-Alvarado. Entonces. Y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Luis-Carlo. Rosión bajo G o busquen Luis Carlos Garza y la primera inventada que les salga, esa soy yo. Sí soy, eh. La otra es un político, sigue siendo un político. Le quiero quitarle a Yusa. ¿Qué? O voy a ir en contra de él. No, no es cierto. Ajá, bebé. Claro que sí. Es estar orgulloso con lo que uno es. ¿Qué importa? Correcto. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este episodio de Oli, Oli, Oli. Recuerden que nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. Y pues bueno, sin más por el momento, ya saben qué hacer. Darle like, suscribirse, hacer todo lo que ustedes, repito, ya saben hacer. Y pues bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.